No se puede morir mi amor, morir mucho menos por ti Yo soy la nueva era, Paulina Zagal, de corazón No se puede morir de amor, morir mucho menos por ti Llorar por tu amor no vale la pena, derramar una lágrima No te voy a dar el gusto de drogarte, suplicarte, que te busque, que te llame Eso es lo que a ti te gusta, pero no te daré ese gusto Pero no te daré ese gusto Pensaste que me iba a morir por ti, que pena me das, que risa me das Porque otros mejores que tú me están esperando No se puede morir de amor Morir mucho menos por ti Llorar por tu amor no vale la pena Derramar una lágrima No te voy a dar el gusto de drogarte, suplicarte, que te ruegue mil veces Eso es lo que a ti te gusta, pero no te daré ese gusto Pero no te daré ese gusto Y ya no podré llorar por tu amor No podré sufrir por tu querer Tanto tiempo yo te soporté Ahora tengo otro mejor que tú Y ya no podré llorar por tu amor No podré sufrir por tu querer Tanto tiempo yo te soporté Ahora tengo otro mejor que tú Música 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 Música